Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy vamos a ver el capítulo 10 del Silmarillion, que trata de los elfos Sindar. En los capítulos anteriores vimos los acontecimientos catastróficos que sucedieron en Valinor. La muerte de los dos árboles, el asesinato de Finwe, rey de los Noldor, la matanza de Alqualonde y la oída de los Noldor en contra de la voluntad de los Valar. Hoy volveremos atrás en el tiempo y hablaremos de aquellos elfos Teleri que, por una u otra razón, no hicieron el gran viaje a Valinor y se quedaron en la Tierra Media. Así que, ¡empecemos! Cuando Elwe salió de Nan Elmoth y se reencontró con los Teleri que no habían partido a Valinor y se convirtió en Elusingol, el rey manto gris, todos los elfos que quedaban en la Tierra Media los reconocieron como su señor. A estos elfos que habitaban en la Tierra de Beleriand se les conoció como los Sindar, y aunque eran moricuendi por no haber visto la luz de los dos árboles, gracias al poder de Thingol y a la sabiduría de Melian, se convirtieron en los más hermosos, hábiles y sabios de toda la Tierra Media. Y mientras Melkor estuvo encadenado y hubo paz en la Tierra, y Valinor se encontraba en su cenit, bajo el cielo estrellado, vino al mundo Lucien, la hija de Thingol y Melian, en el bosque de Neldoreth, y las blancas flores de Nifredil se abrieron para saludarla. En ese mismo tiempo aparecieron los enanos, viniendo por las montañas de Eretluín a Beleriand. Asimismo se llamaban Khazad, pero los Sindar los llamaban los Naurim, el pueblo menguado. Habían excavado grandes estancias alrededor del monte Dolmed, y sus ciudades fueron llamadas Belegost y Nogrod por los elfos. También habían excavado más al este, en las montañas nubladas, las mansiones de Khazad-dûm, la caverna de los enanos, que más tarde se llamaría Moria. Los Naurim llegaron desde Nogrod y Belegost, y los elfos se asombraron en gran manera, pues creían que ellos eran las únicas criaturas en Arda que hablaban con palabras y trabajaban con las manos. De todos modos, no entendían una sola palabra de la lengua de los enanos, que además les parecía desagradable, y muy pocos de los Eldar llegaron a dominarla. Pero los Naurim aprendieron rápido la lengua de los elfos, y construyeron un gran camino desde las montañas hasta las tierras de Beleriand, y así pudieron entenderse las dos razas y beneficiarse recíprocamente de los trabajos de unos y otros. De todas formas, y aunque el rey Thingol les dio la bienvenida, la amistad entre elfos y enanos casi siempre fue muy fría. En días posteriores, los Naurim se mostraron más amigos de los Noldor, a causa del amor y la reverencia que sentían por Aule, su hacedor. Y estimaban las gemas de los Noldor por sobre toda otra riqueza, aunque en aquellos antiguos tiempos los enanos preferían trabajar el hierro y el cobre antes que la plata y el oro. Ahora bien, sucedió que Melian, quien tenía mucha capacidad de previsión, comunicó a Thingol que la paz de Arda no duraría mucho tiempo. Por lo tanto, acordaron construir una morada real y resistente, por si el mal despertara otra vez en la Tierra Media. Entonces buscaron la ayuda de los enanos de Belegost, quienes accedieron voluntariamente, pues se sentían ansiosos por realizar nuevas obras. Y en esta ocasión no pidieron un precio por su trabajo, pues Melian les enseñó mucho de lo que ellos querían aprender, y Thingol los recompensó con numerosas perlas que Kirdan le había dado. Así los Naugrim trabajaron mucho e hicieron mansiones parecidas a las suyas, profundamente excavadas en la tierra. Y construyeron las puertas del palacio de Thingol y levantaron sobre el río un puente de piedra que era el único camino de acceso. Y más allá de las puertas, unos pasajes anchos descendían a tantas y tan grandes estancias talladas en la roca viva, que la morada fue llamada Menegroth, las mil cavernas. Pero los elfos también ayudaron en los trabajos, y elfos y enanos juntos llevaron allí a cabo las visiones de Melian. Los pilares de Menegroth habían sido tallados a semejanza de las hallas de Órome, tronco, rama y hoja, y estaban iluminados por linternas de oro. Y había fuentes de plata y figuras talladas de bestias y de pájaros. Y así, Menegroth fue la mansión más hermosa que haya tenido rey alguno al este del mar. Y cuando la construcción terminó, los Naugrim siguieron llegando de vez en cuando desde las montañas, y traficaban en Beleriand. Pero una vez, sintiéndose perturbados, los enanos acudieron al rey Thingol diciendo que los Valar no habían desarraigado por completo el mal del norte, y que ahora el resto, multiplicado en la oscuridad, volvía nuevamente y merodeaba por todas partes. Son bestias salvajes, dijeron, en la tierra del este de las montañas, y vuestros antiguos parientes que habitan allí huyen de las llanuras a las colinas. Y así, al cabo de poco tiempo, criaturas que tenían formas de lobos y otros seres salvajes y entre ellos los orcos, llegaron a Beleriand, pero eran todavía pocos y precavidos, y estaban esperando a que su señor regresara. Por lo tanto, Thingol pensó en hacerse de armas que antes no había necesitado, y al principio los Naugrim las forjaron para él, ya que eran muy hábiles en estos trabajos, pues eran una raza guerrera desde antaño. Pero los Sindar no tardaron en aprender de ellos el arte de la herrería, aunque los Naugrim nunca fueron igualados en el arte de templar el acero y en la fabricación de cotas de malla que no se arrumbraban nunca. Se cuenta también que una parte de los elfos Teleri que marchaban con Orome hacia el mar, habían abandonado el gran viaje al oeste, y conducidos por Lenwe, de las huestes de Olwe, se quedaron junto al río grande del Anduin, o se dispersaron llegando algunos hasta Eriador. Estos fueron los Nandor. Pues bien, este pueblo no tenían armas de acero, y cuando llegaron las bestias salvajas del norte, se llenaron de espanto. Entonces Denethor, el hijo de Lenwe, al tener noticias del poderío y la majestad de Zingol y de la paz que había en ese reino, reunió a sus gentes dispersas y las llevó por sobre las montañas a Beleriand. Allí Zingol les dio la bienvenida como a parientes perdidos que regresan después de un largo tiempo, y ellos habitaron en Osirian, la tierra de los Siete Ríos. A estos se les llama los Laikwendi o los elfos verdes. Se cuenta también que en ese tiempo, Daeron el bardo, maestro de sabiduría en el reino de Zingol, inventó sus runas, y los Naurim que se acercaron a Zingol las aprendieron y se alegraron, teniendo el arte de Daeron en más alta estima que los mismos elfos. Los Naurim llevaron las runas hacia el este, y así llegaron al conocimiento de muchos pueblos. Era entonces una época dorada en Beleriand, los elfos andaban y los ríos fluían, y las estrellas brillaban, y la belleza de Melian era como el mediodía, y la de Lucien como el alba en primavera. Y el rey Zingol en su trono era como un gran señor de los Mayar. Todavía, algunas veces, cabalgaba Órome el Grande, pasando como un viento por las montañas, y el sonido del cuerno descendía desde la luz distante de las estrellas. Pero poco se dice de las obras bellas y maravillosas mientras duran, y sólo cuando se quebrantan para siempre pasan a las canciones. ¿Por qué ocurrió que la Beatitud se terminaba? Pues como se explica en otra parte, Melkor hirió de muerte a los árboles de Valinor, y huyó junto con Ungoliant al norte de la Tierra Media. Y cuando Ungoliant quiso atacar a Melkor y arrebatarle los Silmarils, el grito que profirió Melkor en Lammoth resonó en todo Beleriand, y todos sus habitantes se sobrecogieron. Entonces, y después de haber sido ahuyentada por los Balrogs, Ungoliant descendió hasta el reino del rey Zingol, pero no pudo entrar en Neldoreth, pues el poder de Melian se lo impidió. Y así moró en Eret Gorgoroth, las montañas de terror. Nadie osaba ir por allí, ni pasar cerca de ellas, pues allí la vida y la luz perecían, y todas las aguas estaban envenenadas. Pero Morgoth regresó a Angband y la reconstruyó, y los orcos se multiplicaron y crecieron en fuerza y en ferocidad, pues su oscuro señor los inflamaba con deseos de ruina y muerte. Y salieron de Angband avanzando sobre Beleriand, y atacaron a muchos elfos que erraban libres por el descampado o vivían en paz en pequeños grupos apartados entre sí, ya que sólo en Menegroth y en el país de los marineros a lo largo de las falas había numerosos pueblos. Y los orcos descendieron sobre ambos lados de Menegroth, y saquearon a lo largo y a lo ancho vastas extensiones de las llanuras occidentales, entre el Sirion y el Naro. Y Zingol quedó separado de Kirdan que estaba en Eglarest. Por tanto convocó a Denezhor, y los elfos vinieron en gran número de Region y de Osirian, y libraron la primera batalla de las guerras de Beleriand. Y el ala oriental del ejército de los orcos quedó atrapada entre las huestes de los Eldar, al norte de la Andra, y a mitad de camino entre el Aros y el Gelion. Y allí fueron completamente derrotados. Y los que corrieron hacia el norte huyendo de la gran matanza, fueron recibidos por las hachas de los Náugrim que salieron del monte Dolmed. Pero la victoria les costó cara a los elfos, pues los de Osirian tenían armas livianas, y Denezhor quedó aislado y rodeado en la colina de Amon-Ereb. Allí cayó él junto a los suyos, antes de que el ejército de Zingol pudiera acudir a ayudarlo. El pueblo de Denezhor lo lloró siempre, y no volvió a tener rey. Después de la batalla, algunos regresaron a Osirian, y las nuevas que allí llevaron llenaron de temor al resto del pueblo, de modo que ya no guerrearon abiertamente, sino que se atuvieron a la cautela y el secreto, y fueron llamados los elfos verdes, pues llevaban vestiduras del color de las hojas. Pero muchos se encaminaron al norte y entraron en el reino de Zingol, donde se mezclaron con el pueblo. Pero cuando Zingol volvió a Menegroth, se enteró de que el ejército de los orcos había ganado la batalla del oeste, y que había empujado a Kirdan hasta el borde del mar. Por tanto, reunió a toda la gente de las fortalezas de Neldoreth y Region, y Melian desplegó su poder y cercó todo aquel dominio con un muro invisible de sombra y desconcierto, la cintura de Melian, que nadie en adelante pudo atravesar contra la voluntad de Melian o del rey Zingol, a no ser que tuviera un poder más grande que el de Melian la Maya. Y esta tierra interior recibió el nombre de Doriath, el reino guardado, la tierra de la cintura. Dentro de ella había aún paz vigilante, pero fuera de allí había peligro y mucho miedo, y los sirvientes de Morgoth merodeaban a su antojo, salvo en los puertos amurallados de las falas. Pero ahora nuevas noticias acechaban que nadie en la Tierra Media había previsto, ni Morgoth en los abismos ni Melian en Menegroth, pues en este mismo tiempo, Feanor vino por el mar en las naves blancas de los Teleri, y desembarcó en el estuario de Drendis, y allí, en Losgar, quemó las naves. Y bueno amigos, aquí terminamos el capítulo 10 del Silmarillion. Espero que os haya gustado, y si es así, podéis darle al like y suscribiros al canal para los nuevos capítulos. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Namarie Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.